Deja algo, nos encontramos en la zona de Sarandí, en la calle Avenida Mitre al 3400. Para aquellos que nos están mirando a través de Crónica Televisión, porque han llamado muchísimas personas preguntando cuándo iba a ser el velatorio de Roberto Perfumo. Bueno, comenzó hoy a la hora 19, en Velatorios Avenida. Este es el lugar donde desde la hora 19 se está velando a Roberto Perfumo. Se está efectuando el velatorio en el primer piso. Va a estar toda la noche. En el interior hay muchos jugadores. Entre ellos también está Guillermo Coppola, que ha venido a saludar a la familia. Muchos amigos, jugadores, exjugadores, se están acercando para dar el último adiós a Roberto Perfumo. Este velatorio se va a efectuar hasta mañana a la hora 10, de acuerdo a lo que informó la familia. Y luego van a ser trasladados los restos de Roberto Perfumo hacia el cementerio de Pilar, un jardín, el jardín de paz de Pilar. Como ustedes pueden observar, la gente está ingresando por una de las puertas laterales. Hay muchísimas coronas acá afuera que no pudieron ingresar, dada la cantidad de coronas que hay en el interior, donde se encuentra el cuerpo de Roberto Perfumo, su familia. Claro, ustedes recordarán que este hecho ocurrió hace una semana, cuando Roberto Perfumo, cerca de las 2, 2 y media de la mañana, bajaba de un... estaba en un restaurante con sus amigos y en el primer piso, cuando estaba por descender, se descompuso. Jorge, te escucho. Sí, ¿cuándo se supone que van a ser enterrados sus restos? Mira, nos informaron que será mañana a la hora 10 y las versiones que hay, que sería en el jardín de paz en la zona de Pilar. Bueno, perfecto. Gracias, Claudia. En cualquier momento regresamos así, ¿eh? Gracias.